Roy siendo Roy, columna Rafael Gómez para los irreverentes, dentro del inventario de la semana anterior se presentó una leve reacción del régimen político, como diría Álvaro Gómez Hurtado, teniendo en cuenta el sancoche de ingredientes nocivos para la salud de la corcho gubernamental, en que se ha convertido el desgobierno moral del Petro, caos en todos sus puntos cardinales. Lo que el digno pueblo trabajador colombiano no tuvo en cuenta a la hora de elegir al Petro Gustavo, me gustaba más como senador, fue que toda esta crisis institucional y democrática que se está presentando con las distintas reformas presentadas, fue previamente calculada, en silencio y en medio de la oscuridad de la noche, en el documento Agenda de Transición Democrática durante dos años largos previos a la elección de Petro Cabo, Con el fin de llegar sí o sí a una asamblea nacional constituyente. Ya, el pastorcito, mentiroso, dio las primeras puntadas. El dantesco espectáculo de Roy metiendo la hoguera al joven Ávila, me hizo acordar de aquella carta manuscrita por Robespierre Adanton, tu amigo, un año antes de enviarlo a la guilletina. Te quiero más que nunca hasta la muerte, le dijo Robespierre Adanton, ante lo cual mi abuela Petrona Gómez, mujer de carácter recio y vehemente iría, con amigos así, ¿para qué enemigos? Tal es la línea imaginaria que se cruzó durante el periodo conocido como el régimen del terror, que empujó hacia un baño de sangre como nunca antes visto en la France, hasta el punto de eliminar a sus propios amigos. ¿Será que Robespierre confió mal parado a Adanton? De paso, me acordé de la moción de censura tan feroz, cruel e inhumana que le hiciera Roy, siendo maquiavélico en ese momento, al exministro de defensa Botero, por la muerte de un niño en una operación militar. ¿Será que algún miembro del pacto histérico se atreva a hacer una moción de censura similar al silencioso y peligroso min defensa Velázquez? Cada vez más parecido a Tarek el Aysami, por la muerte de un niño reclutado por el ELN en plenos diálogos de paz. ¿Alguna del min defensa Velázquez será capaz de entregar información e inteligencia clasificada al SEBIN venezolano y al Dr. Lahori? Bien, gracias. El régimen de Petro Cabos estará dispuesto a pasar por su guillotina con fuertes tendencias, por lo demás, a una tironía y despotismo similar al del régimen del terror en la Revolución Francesa a cualquiera que se le atraviese. ¿Será Roy el nuevo ruespiel? Quien, si parece estar dispuesto a recibir las migajas del terror, es César Gaviria, logrando ubicar a la pequeña María Paz. Sí, la niñita que vimos correr por la casa de Nariño el día de su exposición, como asesora del ministro, profesor de piano cultural del desgobierno, el Petro Cabos. ¿Será que la joven María Paz nos podrá explicar por qué Min Cultura está guillotinando todos los monumentos nacionales? Véase monumento al capitán Procer, don Antonio Ricaurte, en Villa de Leyva, para convertirlo en museo de artesanías ancestrales. Mientras tanto, el arrogante e incendiario canciller Leyva, manda hacer la papelería de la cancillería con su foto enaguado en todos los comunicados. Así o más despotismo ilustrado, el centro democrático ahora es humanista. Álvaro Uribe nunca fue derecha. ¿Será verdad que Martín Santos invirtió un dinerito en la pirámide de Rocha? ¿Por qué la sociedad colombiana se volvió tan deshonesta? Y como diría Murdo en Les Luthiers, nos alejamos sin saber de qué se ríe Petro Gustavo Puntilla en el régimen del Petro Cabos, ¿quién será ese Robespierre?